¿Hasta dónde? Esta es la pregunta del millón que se hace todo el mundo. ¿Hasta dónde podemos caer? ¿Hasta dónde vamos a seguir retrocediendo? ¿Y qué tiene que pasar para que no sea así? Bueno, pues es bastante sencillo. Ya lo hemos estado viendo a lo largo de los días, vamos a verlo ahora un poquito más. Me voy a centrar en los números más que en noticias y en cosas que están pasando por el mundo y sobre todo en los eventos que vienen ahora, que creo que son los más importantes. Así que vamos a ir bastante al grano. En fin, decía Albert Guiñón que la cobardía tiene sobre el valor una gran ventaja. La de encontrar siempre una excusa. Y yo digo que las excusas son como el culo. Todos tenemos una. Y eso es lo que le pasa a nuestros políticos. Que todos son cobardes porque todos buscan siempre la excusa, la excusa, la excusa. Ni tú más, ni tú más, ni tú más. Es vergonzoso lo que he estado viendo estos días en la televisión y por eso prefiero no verla y seguir con mis operaciones que molan. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Lo primero importante, creo que está bastante interesante esta afirmación, ¿vale? ¿Vale? Que hace Carlos Maslatón. Bueno, pues dice que el Estado no tiene tanta facilidad para monitorear lo que hacemos. Y yo creo que es cierto. Se abogó por la poca accesibilidad que tiene el Estado sobre Bitcoin más que observar y con baja capacidad para monitorear su actividad. Porque como no sabe ni de dónde va, ni dónde viene, también manifestó su apoyo a Donald Trump, el Procripto, con lo cual, bueno, pues es algo que generaría un rally temporal de Bitcoin. Cosa que estaría bastante bien. Bueno, temporal y encima en pleno rally. Bueno, estaría bien. Bien. Más allá de eso, recuerdo que tenemos a la Fed. Mañana tenemos elecciones. Pasado ya el otro, tenemos la Fed. Ostras. Día 5, elecciones. Día 6 y 7, Fed. Habla Powell Ranger. Vamos a ver qué tal. Que no se os olvide y que no se os olvide estar mirando todos los días el calendario económico. Vamos a los números y los números nos dicen, ¡ay, Dios mío, el UST! Sigue a la cara del jodido. Sigue en esta línea de tendencia. Ahí, apretando, apretando bien. Bueno, fijaros, algo más importante que, bueno, digamos, donde llegamos el porcentaje en este caso, que no es el precio, me interesa mucho más la ruptura que estamos teniendo ahí. Esta. Si la ponemos bien. Toque, toque. Pum. Esta ruptura es la interesante. Esta ruptura es la que, bueno, vamos a ver si es una falsa ruptura y luego se viene abajo, ¿vale? Esto va a ser clave a lo largo del día de mañana, pasado y al otro a lo largo de esta semana. Pero como ya dije, esta es una semana con la que viene mucha volatilidad, ya lo sabéis. Creo que todos los que seguís los mercados estéis con ello. Y, bueno, ¿y dónde estamos en Bitcoin, señores? ¿Dónde estamos en Bitcoin? ¡Oh, oh, oh, oh! Por Dios, de momento cayendo. Hasta. Fijaros que la línea roja que hay aquí no es una línea horizontal, es una línea de tendencia. Si nos vamos a diario, vemos que es la línea de tendencia de máximo, 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 máximo. Ruptura, tontería, apoyo. Es el pullback. Es el pullback. Y, bueno, ya lo dije ayer, lo he dicho esta mañana en el VIP y lo digo ahora. Zona de seguridad la tenemos aquí. Zona de confluencia importante la tenemos en 64.400. Zona de seguridad comienza en los 66.500. Comienza ahí. Fue una resistencia y ahora es una zona de apoyo que volvemos a probar en conjunción con esa línea de tendencia. Entonces, si yo tengo una línea de tendencia y tengo una zona horizontal, tengo una confluencia. Confluencia máxime, que tengo dos confluencias seguidas. Una, que es esta línea roja, que es la línea de tendencia descendente. Esta línea naranja, que es una línea horizontal, que es un soporte. Zona de confluencia. Y luego encima, un poquitito más abajo, tan solo 2.000 dólares más abajo, ¡pum! Tengo una línea de tendencia ascendente junto con otra línea horizontal. Yo no creo que vayamos a pasar de ahí. Ahora bien, ante hecatombe, el TP1 sería la clave con esta línea de tendencia que tenemos aquí, que es de más largo plazo. ¡Tam! ¡Pam! ¿Vale? Sería la siguiente zona. Zona de 60.000. Más allá de eso, ya sí que lo dudo bastante, pero bueno, de cosas más raras hemos visto. Vamos, si ganasen los Harrys y compañía, pues lo mismo, no vamos hasta ahí abajo. Vete tú a saber. Vete tú a saber. En fin, el Bitcoin, Bitcoinea, hace lo que quiere. Hemos estado en 73 y pico. El máximo fueron, para no faltar a la verdad, 73.620 y estamos en 67.000. Es decir, desde ese máximo hasta el punto mínimo que hemos hecho, un 8,5%. 8,5%. Si cayésemos, si cayésemos a la confluencia, a la zona donde empieza 9.74, a todo el centro un 11% y a la confluencia que tenemos aquí marcada, un 12,5%. Típica caída de Bitcoin. Si bajásemos, inclusive, al TP1 con la línea de tendencia, 17%, algo muy, muy normalito. Ya lo hemos visto mil veces. Mil veces. La caída que tenemos en estos momentos, fijaros, esta que tuvimos aquí, hace nada, hace unos días. ¡Tachán! 10.82. O sea, lo que sería caer a esta zonita. Ya está. No pasa absolutamente nada. Así que relajaros, que veo mucha gente muy nerviosa, muy temblorosa, muy... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser de mi vida? Chicos, si tú piensas así, es que no inviertas. No inviertas. Porque si inviertes, tienes el riesgo de perder absolutamente todo. ¡Yo no! ¡Yo hago desde A! ¡Yo no pierdo todo! Ya. Pero... Hay valores que se tiran 5 años cayendo. ¡No importa! ¡Yo hago DCA! Bueno, pues ya está. Si haces DCA, me parece muy bien. Es una estrategia como cualquier otra. Para mí no es la más correcta. Pero es una bastante decente. ¡No, pero yo hago DCA! Vale, ya te he oído. No pasa nada. En fin, joder, ¿cómo sois los DCAs? ¿Cómo sois? De momento, vamos a 4 horas, que es donde podemos ver un poquito cómo está decandente la cosa. En Bitcoin contra el UST, en Binance. Veamos aquí por aquello del volumen. De momento, en mi... Vamos a hacer aquí, a ver si me deja ponerlo bien. En mi RSI, todavía no hemos llegado abajo. De 21. ¿Vale? Yo utilizo el RSI de 21, ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, pues ya os lo digo ahora. Para estos plazos. Y no hemos llegado abajo. Como si lleguemos aquí. Y aún así, fijaros. ¡Bum! Ascenso, pero descenso. Pedazo de divergencia. Que nos llevó a la siguiente subida. Y es lo que ahora yo busco. Una divergencia alcista en 4 horas. Que de momento... Que de momento no tengo. En una hora se han producido varias. ¿Vale? De hecho, ahora mismo se está generando una. Fijaros cómo tenemos mínimo, mínimo, mínimo. Y tenemos un mínimo, un ascendente y un ascendente. Esto es una divergencia en toda regla. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Vale? Tenemos en una hora. Pero en una hora que nos lleva a la línea de tendencia nuevamente. No hay más. Ayer ya dije. Y muy importante. Porque esto puede ayudarte bastante. Esta línea. Cierres. El fin de semana. Cierre del viernes. Soporte. Resistencia. 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 ¡Bum! Y nos hemos venido abajo. ¿Vale? Entonces, a tenerlo en cuenta. Yo os lo digo. Ya cada uno que lo utilice como le dé la gana. Vamos a ver qué tal el soporte de los 67. Y de momento, para mí, la zona clave está en 66. 500 aproximadamente. ¿Vale? En cuanto al total market. Igual. Estamos perdiendo una zona de soporte muy buena. Excelente. Estamos en plena pérdida. Todavía nos queda un pelín. Pero si la perdemos. Ya vamos a ir a buscar otros soportes. Esta zona. Esta línea naranja que está aquí. No está por casualidad. Tiene este apoyo. 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 Resistencia. 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 Entonces, bueno. Sería la siguiente parada. Una caída hasta esta zona. Pues hace que Bitcoin caiga a otros 5.000 dólares aproximadamente. Cuando se producen estas cosas. Empieza a subir los cortos en Bitcoin. Ya sabéis que luego se produce un short squeeze. Desde el momento. Hace ¡Bum! Y todos los que están en cortos. Tienen que cortar las operaciones. Y hace que tengamos una vela muy potente alcista. Vamos a ver qué pasa. En cuanto a la dominancia de Bitcoin. De momento. De momento en el día de hoy. Retrocede en favor de la del USDT. Un 1.60. Y USDC 1.95. Ya tiene un 1 y más de un 1 y medio. El USDC. Un 5.45. El USDT. Evidentemente. Está muy por encima. Ya empezamos a tener que tener en cuenta muy claramente el USDC. Importante. Dominancia de Bitcoin cae. No hemos llegado todavía. Ni de lejos. A esa línea. Vamos a ponerse mano. Si no lo vemos bien. A esta línea punteada. Que para mí debería ser el máximo. 62.5. Después de la ruptura de la línea de tendencia. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque. Apostamos siempre. Que una vez que llegue ahí. Caeremos y empezará el bullrun. De altcoins. Pero. También hay la opción de que lleguemos aquí. Caigamos. Caigamos aquí. Tenemos un mini bullrun. Y luego volvamos a ir ahí arriba. ¿Vale? Cuidado con esto. Porque el mercado de Bitcoin. Está muy muy fuerte. Se habla de ya. Demasiados fondos. Muchos. Mucho de todo. Es una locura. Lo de Bitcoin es una locura. Guardar. Cero como un Bitcoin. Guardar cero como un Bitcoin. Hace años que vengo diciendo. Ya es la última oportunidad para que una persona normal se compre un Bitcoin. Ya una persona normal no se puede comprar un Bitcoin. Pero sí se puede comprar cero como un Bitcoin. Guardar cero como un Bitcoin. Espero dentro de tres años no tener que decir guardar cero punto cero un Bitcoin. Porque tela. No hacéis ni caso. Copum. Y yo aquí pagando colegios privados. Para que no hagáis caso. En fin. El dólar index por su parte que hoy nos ha dado un respiro. Está bien. Pero no ha sido suficiente para que los mercados nos aguanten un poquitito. Y en cuanto a las altcoins. Pues sufrimiento por todas lados. Step, Runet y 15%. Celsers, Ponque, Velo, Zep, OP, Rio, 725, Amphi, Phantom. Yo sé que hay mucha gente. Es que la mía pierde más. Es que la otra pierde más. Esto es un desastre. Yo. Los que me seguís desde siempre. O desde hace muchos años. Incluso desde hace meses. Insisto mucho en algo que se llama equilibrio de cartera. Equilibrio de cartera. ¿Cuánta gente me ha dicho? No tienes ni puta idea. ¿Por qué no tienes ni puta idea? ¿Por qué no tienes ni puta idea? ¿Por qué solo Bitcoin? ¿Por qué no tienes ni puta idea? ¿Vale? No tengo ni puta idea. Pero así estás tú. Y con esa rabia que luego viene el odiador y te escribe cosas odiosas. En los comentarios. Bueno, chico, para ti. ¿Es más inteligente precisamente el que hace DCA en Bitcoin? A mi modo de ver. ¿Vale? Que el que sabe tanto de altcoins. Que así está. ¿Que van a subir? Yo creo que sí. ¿Todas? Creo que no. ¿Vale? Que habrá muchas que mueran. Ojalá. Ojalá. Que todas las mierdi proyectos se mueran. No vayan a ningún lado. Porque no valen para nada. No valen absolutamente para nada. Sino para que esté el dinero súper disuelto. En el mercado de las altcoins. Que si vamos. Aquí. Al CoinMarketCap. ¿Cuántas criptos hay? Más de 2,4 millones. Pero estamos locos. Estamos locos. Joder. Estamos locos, ¿no? Venga ya. Entonces. Por eso estamos como estamos. Porque veis muchos puntos brillantes. Bueno. Vemos. Lo veis. Vemos. Yo también veo algún punto billete de vez en cuando. Pero jodo. Equilibrio de cartera. ¿Por qué? Bueno. No voy a decir más. Cada uno cada lo que quiera. Yo simplemente intento deciros lo que hay. Eh. Mucha sangre. Mucha sangre en las altcoins. Mucho rojo. Mucho rojo. Vamos a intentar ver si hay algo en la parte verde. Y. Uf. Uf. Muy poquito. Pero bueno. Por lo menos. Bit to me. Fijaros. Bit to me. Yo me he quedado loco con. Y nadie me ha dicho. Y con capaz todavía decir. ¿Por qué narices Bit to me? Ha subido un 20%. Cuando no es capaz de subir más de un 0,1. A ver si alguien me lo dice. Cirrus. 20%. Tampoco que sea mucho. Porque está en el guano. Está en el hundimiento. Melos. Sí. Muy bien. Decíamos que a ver si en la zona. Y no ha llegado todavía. Y ya empieza a rebotar. Muy bien por Melos. RTM. Hard. HDX. Un 10.34. Muy bien. Las formas que va teniendo. Empiezan a ser más o menos decentes. Y los cortos de Bitcoin. Vemos que suben un 10%. No suben mucho. Y mientras no lleguen a 800. Para mí. Ni para nada. Pero si empiezan a subir de verdad. Estaría bastante bien. Para que luego. Si me dan un castañazo. Y hago un short squeeze. Ya veremos. A ver. En fin. No hay muchas ganas de meterse en cortos. Por lo que vemos. LEN. HTR. Track. Más. CTK. XPR. Y TOT. Que sigue. Aquí atacando. Después de tocar la línea de tendencia ascendente. Muy bien. Muy bien. ZK. Un 1%. Y ahí sigue aguantando igual. Por encima de su línea naranja. Que es donde tiene que estar. Fantástico. Stellar. También anda por aquí. XRP. Un 0.30. Aguantando ahí un poquitito. Pues la tenemos marcada. Chilliz. Un 0.36. Compound. Un 0.15. Y ya fíjate. Con lo que nos estamos conformando. Con decir que gana un 0.15. Algo. Madre mía. Y el resto. Bueno. Sí va. Aguanta más o menos. Aunque esté en la parte un poco negativa. Eso está bastante bien. Tenemos que fijaros mucho en esas cosas. Polkadot. Neblio. Neblio. Kaka. Kaka. Hbar. Nakamoto Games. ¿Vale? Están ahí. Pero ya todo lo que se haya por encima del 1.5. Ya no nos interesa tanto Tron. Si nos puede interesar. ¿Vale? Creo que es una maravilla maravillosa. Él sigue haciendo su trabajo. Y el rendimiento del ciclo. Ojo, ¿eh? Ojo al dato. Pa, 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 a su modo hormiguita. Y ahora que me critiquen. Pero yo estoy ahí a punto de máximos. ¿Vale? A punto de máximos. Ahora. No sé. Cada uno que elija lo que... Donde quiere estar. En fin. Tampoco me voy a enrollar mucho. De momento los señores de los fondos le dicen que nos vamos para abajo. Pues como todo el mercado nos vamos un poquito para abajo. Y poco más que añadir. Poco más que añadir. Vamos a ver qué pasa mañana. Creo que los mercados están mucho a la espera de lo que pasa mañana. Están reservando liquidez. Intentando guardar toda la liquidez que puedan. Por lo que pudiera pasar. Dicen yo ante el vendaval que pueda venir me retiro. Y quiero poner esto aquí. A ver si puedo. Aquí. Eso es. Ante el vendaval que viene. Me retiro. Cojo liquidez. Y después. Ya veremos. Y eso es lo que está pasando en el mercado. La gente está cogiendo liquidez. Está cogiendo dinerito. Porque como la cosa no está tan clara. A ver. Los de un lado y los del otro lo tienen claro. ¿Vale? Y los que queremos que pase una cosa. Que pasemos otra. La tenemos claro. Pero hasta que no ocurre el hecho. Ciertamente. No está tan claro. ¿Vale? Y está la cosa muy muy igualada. Para bien o para mal. Para mí. Para mal. Pero bueno. Que esté igualada. Que no estuviera tan igualada. Entonces. Ante este motivo. Guarda liquidez. Si tienes que deshacer alguna posición peligrosa. Deshazla. Aunque luego se hubiera dado como tú quieres. Pero. Si guardas dinerito. Y esperas que estos dos o tres días. Por sobre todo el de mañana. Empezamos a tener resultados. Empezamos a saber cosas. Quizás. Quizás. Sea más productivo. No solamente económicamente. Sino. De aquí. Aquí estoy. Esta es la clave. La clave está aquí. No está en. Ahora he ganado un poco más. Ahora he perdido un poco más. Perder. Vamos a perder. Ganar. Podemos ganar. Cada cosa en su momento. Probablemente perdamos más que ganemos. Muchas veces. Pero. Tu cabeza tiene que estar bien. Si tu cabeza está bien. Y está ordenada. Cuando pase este vendaval. Volverás al mercado. De una forma más adecuada. Más correcta. Que en estos días vamos a perder dinero. Pues probablemente. Probablemente. Y sobre todo los que nos va a la marcha. Pero. Si. Tienes dudas. No lo hagas. No lo hagas nunca. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y más estos días. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao. 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 Chao.